Y con un nuevo ritmo, Lenin Cicotero, el del Chinamo Llega la fiesta, todo se baila, si este es fiesta, es lo mejor Si este en Chinamo se siente temblor, yo bailo con una, yo bailo con dos Yo Lenin Cicotero, canta esta canción, vamos a bailar, vamos a gozar Que rico nos mueve mi negra, ya, 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 toda mi gente ya se alborotó Se alborotó, se alborotó, toda mi gente ya se alborotó Se alborotó, se alborotó Con Leni Botero Se alborotó, se alborotó Toda mi gente ya se alborotó Se alborotó, se alborotó Con Leni Botero Se alborotó Esto es Con Puro Sabor De Leni Botero Vamos a bailar este reventón Que toda mi gente ya se alborotó Esta canción no es un reggaetón Tampón que un merengue es un cumbión Lo baila la negra, la chela y la flaca También la gordita también se destapa Qué rico que mueve esa cinturita Sabrosa, bien rica y apretadita Se alborotó, se alborotó Toda mi gente ya se alborotó Se alborotó, se alborotó Con Leni Botero Se alborotó, se alborotó Toda mi gente ya se alborotó Se alborotó, se alborotó Con Leni Botero Se alborotó Un saludo para Doña Minerva Y Don Francisco Hasta Huigalba, Chontales Muévete, morena Así, así Y repita la guitarra, Vía Reina Se alborotó, se alborotó Se alborotó Se alborotó, se alborotó Toda mi gente ya se alborotó Se alborotó, se alborotó Con Leni Botero Se alborotó, se alborotó Se alborotó Toda mi gente ya se alborotó Se alborotó, se alborotó Con Leni Botero Se alborotó Desde Villareina Record para Nicaragua y el mundo Con un nuevo ritmo se va despidiendo Nego y notero, el de Chinamo Y nos fuimos